Vinimos hasta este lugar porque aquí está la sede del consulado italiano. Ahora ustedes van a ver que ya no hay tanta gente, pero desde hace 3 o 4 días, aquí en este lugar se concentraba muchísimas personas que desde bien temprano, cuando digo bien temprano es desde las 2 de la mañana, incluso desde mucho antes, porque hay gente que vino 2 o 3 días antes a hacer la cola, dejaba gente haciendo la fila en su lugar, el mar paga, por supuesto, para quedarse con la posibilidad de continuar en esta fila. Filas que se extienden durante varios días, varias horas incluso. Le preguntamos aquí a los que están esperando el trámite, señor, ¿cómo le va? Buen día. Disculpe la molestia. ¿Usted desde qué hora está? Porque había personas que estaban desde las 2 de la mañana. Sí, desde temprano, desde las 4 menos cuarto más o menos de la mañana. ¿Cuál es el motivo de la demora en la obtención de la ciudadanía italiana? La verdad que desconozco porque yo es la primera vez que vengo, no sé cómo es el sistema, si yo ya tengo el turno, el número, pero van atendiendo desde a 10 personas, no más, o desde a 10 grupos. ¿Usted cuándo sacó el turno? No, el turno mío hace 5 años que lo saqué, en el año 2015. Y vence ahora el 1 de junio. El 1 de junio, exactamente. Entonces por eso la cantidad de gente que hay, supongo yo. Claro. ¿Vos también? Estamos todos juntos en la misma, sí. Tuvieron que venir con frazadas, con banquetas. Nos trajimos todos, emponchadas y maeladas. ¿Es la primera vez que vienen a hacer, digamos, el cumplimiento del turno? Sí, la primera vez. ¿Tenían fecha ahora o vinieron justamente porque no había...? Venimos a sacar el turno. Venimos a sacar el turno. No, está bien. Bien, bueno. Mira vos. Bien, esta es la situación, Lagarto. Yo ayer pasé a la mañana. Sí. Había una fila casi hasta el Boulevard San Juan, de la cantidad de gente que había. Algunos pasaron la noche acá durmiendo, envueltos, en frazadas. Están, incluso bajo la lluvia, el último miércoles a la madrugada, tratando de resolver su ciudadanía italiana. La función de la ciudadanía para la Unión Europea. Es un clásico las colas ahí, porque tiene turnos cortos, atienden muy poco tiempo, tres horas, tres horas y media, y obviamente entonces siempre se acomodan. Y en las épocas de crisis se aumenta un poquitito, ¿no? Que la gente, y bueno, quiere buscar un resguardo en el exterior para los hijos, para los nietos, etcétera, etcétera. Pero el problema es que atiende poco tiempo. Exacto, y además, Lagarto, están en plena migración del sistema análogo al digital. Entonces, bueno, allí se producen inconvenientes, se están conviviendo los dos sistemas por el momento hasta el próximo primero de junio, que vencen la mayoría de los turnos que fueron sacados hace tres, cuatro, cinco años. Y por eso, a partir del primero de junio ya el sistema va a ser otro. Más rápido. Deberán comunicarlo desde el consulado italiano, porque la verdad, para la gente, los que intentan obtener la ciudadanía, es engorroso a la hora de poder sacar un turno a través de la web. Hay mucha espera, a veces se cae la página, el sistema no responde, bueno, ese es el inconveniente. Bueno, gracias Andy, y volvemos en un ratito con tu móvil.